Se registró otro robo conejero en Guadalajara, fue en los cruces de Avenida México y Avenida Américas. Los reportes a los números de emergencia llegaron mencionando un robo conejero más en la ciudad de Guadalajara, esta vez en los cruces de Avenida México y Avenida Américas, en una sucursal bancaria de Escocia Bank. Autoridades no corroboraron el monto robado, sin embargo, trasciende que en las frecuencias se escuchaba que habían mencionado 200 mil pesos. Fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta con arma de fuego que despojaron a este hombre que salía de la sucursal Escocia Bank, con el dinero en una maleta para ser despojado de este, que los causantes se llegan a la huida en la motocicleta. El mismo uso operandi de siempre, dos sujetos a bordo de una motocicleta con arma de fuego llegan y amagan a la persona que acaba de retirar dinero de una sucursal bancaria. Escocia Bank esta vez, Avenida Américas y Avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara, un punto que cae en mencionar, es muy transitado en la ciudad. Yo soy Mario Vaca, reportando desde las calles de la ciudad.